bueno este es el tutorial para uso del módulo bluetooth lo primero que hacemos es quitar el jumper colocamos tierra y 5 voltios el tx con el rx del vc a serial el rx del bluetooth con el tx del vc a serial luego conectamos la fuente y vemos que el led empieza a titular y vamos a utilizar el serial por la en este caso al conectar al poder con 3 que me generó el cuerpo a 38 mil 400 baúl lo conectamos y procedemos a enviar el comando at enter miren que él lo envió un poco ok ok borrar bueno el primer comando que vamos a hacer es a cambiar el nombre para eso utilizamos at más name igual a gps que al que decir hayamos dicho enter ok ok enter bueno borró todo nuevamente y ahora escribo el siguiente comando que es ponerlo a modo esclavo que hace más roles igual a cero enter ok ahí salió un error nuevamente at más roles igual a cero enter ok listo ahí lo guardo siguiente comando que es cambiar la clave el pago ap más fw igual a 1 2 3 4 clave el parejamiento ok ente siguiente es mandarla la velocidad de trabajar a tema jugar igual a 9600 toma 1,0 siempre hay que poner el 1,0 enter ok ente y lo ponemos en este caso como esclavo at más módulo igual a 2 enter en este caso ya nuestro módulo queda atrás queda convertido y ya configuramos nuestro módulo para que se llamara gps y que tuviera un rol de esclavo una forma de conexión como esclavo un paso de 1 2 2 3 4 y una velocidad en modo en modo bluetooth de 9600 lo que quiere decir que lo que entre vía bluetooth al dispositivo sale sería la 9600 9600 y lo que entre sería la 9600 vaudis lo envía vía bluetooth al otro dispositivo 106 149 129 13 peer PER Gracias.